Los caracoles al fecundar llegan a poner hasta 120 huevos. ¿Y por qué te digo esto? Porque el kilo del mismo puede llegar a costar hasta 1500 euros. Así es, escuchaste bien, y el plato de caracol cuesta alrededor de 12. Si quieres saber cómo hacer una granja para criar caracoles y caviar de caracol, no te pierdas el siguiente video tutorial. Sin más que decir, ¡comenzamos! Comenzaremos buscando a nuestros caracoles, los cuales se encuentran debajo de las piedras de las rocas, y estos se encuentran abajo porque les gustan los lugares oscuros, es decir, esos escondite. Y estos los puedes encontrar muy rápido en las mañanas o en las tardes, ya que estos son nocturnos, y en el día quedan completamente estáticos. Asimismo, donde busques tus caracoles, recuerda que no hayan anteriormente antecedentes de pesticidas o insecticidas, los cuales puedan afectar a tu caracol, ya que estos no serán completamente sanos. Bueno familia, ya hemos reunido todos los caracoles que necesitaremos, en este caso son aproximadamente unos 15 ejemplares. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar su hábitat o dónde los vamos a dejar vivir, es decir, la granja, dónde los vamos a tener. Ahora sí familia, pasaremos a armar el terrario para nuestro ganado criado de caracoles. Para eso necesitaremos lo siguiente, ahí tenemos estos que son dos pedacitos de botella, que serían como la base de la botella, aproximadamente unos 5 o 6 centímetros, para que al momento que ocupulen los caracoles, estos directamente se van a llenar de tierra, aquí van a depositar sus huevos, ya que no todo lo vamos a cubrir de tierra, ya que así se podrían enfermar o podría causar otro tipo de situaciones. Entonces vamos a colocar la tierra aquí, de esa misma manera controlaremos dónde dejan sus huevos. Posteriormente también tendremos estas dos tapitas, esto será para el agua de los caracoles, recuerden no llenarlo o inundarlo de agua, ya que estos pueden ahogarse y morir. Asimismo necesitaremos unas tijeras, un poco de cinta adhesiva y unas cáscaras de huevo que más adelante las colocaremos. Lo primero que haremos con estos dos pedazos de botella, ya con las bases, será colocar un poco de cinta aislante, esto será para que nuestros caracoles no sufran ningún corte por parte del plástico, por si lo hemos cortado mal o por si hay algún defecto o algún pico o algo que pueda dañarlos, de esta manera. Posteriormente lo que haremos será colocar tierra húmeda en nuestros envases previamente ya colocados con nuestra cinta. Entonces colocaremos rápidamente un poco de tierra, la más húmeda que se pueda. Aquí ya hemos solamente colocado un poco de agua y pues está un poco húmeda, recuerden que debe ser suelta y muy suave, no tiene que ser una tierra dura, una tierra áspera, tiene que ser una tierra que se pueda mover, una tierra maleable. Ahí lo tenemos. Ya tenemos nuestros dos envases con tierra. Ahora sí colocaremos lo que será nuestros dos tarritos de tierra, vamos a llamar así. Vamos a colocar aquí nuestros pequeños tarros en cada esquina, eso es importantísimo para que tengan dos ubicaciones diferentes. Ahora vamos a colocar un lugar donde se puedan esconder, un lugar donde pueden estar tranquilos los caracoles sin que los interrumpan. Entonces podemos colocar algunas piedrillas, algunos escondites en los cuales puedan estar sus caracoles. Ok, ya tengo las piedras chicos, ahora lo que haré será colocar en esta parte. Vamos a colocar algunas aquí, otras por acá, ahí está, y otras por acá. Y por aquí algunos palitos donde se puedan maniobrar tranquilamente nuestros caracoles, que puedan transportarse de un lado a otro sin miedo a algo. Esto va a ser aquí, aquí, y este va a ser aquí. Ahí está. Ya que tenemos eso, ahora vamos a colocar el agua. El agua la colocaremos una aquí y otra acá. Ahí está chicos. Ahora, una vez que ya está así, simplemente colocaremos a nuestros caracoles y le colocaremos una tapa. Recuerden que esto nos tienen que salir porque les encanta estar en las esquinas. A los caracoles les encanta trepar y si son esquinas van a estar casi casi pegados aquí y muy poco se quedarán abajo. Eso solo es cuando vayan a buscar alimento o algo para esconderse, ya que les gusta la oscuridad. Y pues aquí solo le pondré una pequeña mallita, muy pequeña por cierto, para que no se puedan escapar, pero veremos posteriormente en otros vídeos, aparte de los cuatro semanales, cómo va nuestro creadero de caracoles, nuestra granja de caracoles. Ahora solo falta colocar los caracoles y lo tenemos listo. Ahora sí, iremos acomodando nuestros caracoles, los cuales creo que los dejaremos unos aquí y otros acá, para que no vayamos a romper su caparazón o maltratarlos. Vemos que nuestros caracoles ya están explorando el nuevo territorio y algunos inclusive ya van para arriba, como estos dos. Ahora lo que haremos será colocar el calcio, ya que este algunas veces les hace mucha falta. Vamos a dejarlo en forma de cáscara de huevo. Vamos a dejar dos cascaritas aquí. Y vamos a colocar tres caparazones vacíos que me encontré. También estos van a ser regados, puede ser donde quieran. Esto será para ayudarles a tener un poco más de calcio. Y ahora sí familia, para terminar completamente este vídeo, solo faltaba dejarles de comer a nuestros caracoles. Aquí yo les colocaré unas rodajas de jitomate. Estas irán igual esparcidas en varios lugares donde se encuentran los caracoles. Esto será para que tengan alimento en toda la pecera, en todo lugar que es su terrario. Y así mismo, ellos les encanta esa comida. Ya está todo tipo de verduras como zanahoria, lechuga, inclusive jitomate. Cualquier cosa que sea verdura, chicos, se la comen los caracoles. Recuerden llevar una buena dieta y que no solo sea un alimento, que sea un poco balanceado, pero tampoco vayan a descomponerlo. Simplemente que suena algo variado, pero no tan seguido. Sí, solo le doy unas dos rodajas de jitomate, tres rodajas al día. Mañana le puedo dar otro alimento, puedo llevarme dos días rodajas de jitomate y posteriormente un poco de lechuga y otro así. Unas tres comidas diferentes a la semana como mínimo. Y bueno familia, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya encantado. Recuerda darle like, comentar y suscribirte a este tu canal YMX Supervivencia. Comenta qué te pareció y comenta qué te gustaría para el próximo vídeo. Recuerda que estás en el canal YMX Supervivencia. Mi nombre es Jason, nos vemos hasta la próxima. Recuerda que esta será una sección especial y una afectada al canal en los cuatro vídeos semanales. Si quieres otro vídeo acerca de este terrario, coméntamelo acá abajo en los comentarios y dime cualquier duda que tengas acerca del mismo. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!